Aranza forma parte de la fiesta musical que dará la Sonora Dinamita este 3 de febrero en el Teatro Metropolitán. No te lo pierdas a través de Witsi TV. Amigos de Witsi TV, los invito el 3 de febrero aquí al Teatro Metropolitán a que nos acompañen con la Sonora Dinamita, Manuela Torres, una servidora que vamos a estar pasando un rato muy agradable. Hay otros invitados de los cuales no les puedo informar, pero estoy segura que van a pasar un par de horas deliciosas. Aquí les esperamos. Famosísima, no te metas con mi cucu. ¿Qué tal? Para mí la verdad es que es una novedad. Ustedes saben que yo me dedico a cantar música romántica y que no es mi fuerte, así que yo voy a echarle todas las ganas para estar al nivel de la Sonora Dinamita y estoy segura que me voy a divertir muchísimo y ellos también viéndome cantar. Ya están advertidos, nosotros cantamos el cucu. Estoy entrenando mi cucu. No, 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 es sorpresa, es sorpresa. Ya, tienen que venir para que lo vean. ¿Vas a tener coreografía? Yo creo que sí, yo voy a hacer lo que hacen ellos. Y yo creo que ya ahora los ensayos los vamos a definir, ¿verdad? Claro que sí. Que no me voy a botar mal el cucu, ¿eh? Por cierto. Maravillosa Aranza con esta voz espléndida que ahora nos va a mostrar su cucu. Pues así mostrarlo, mostrarlo, no, pero a lo mejor sí voy a tener que moverlo un poco. Cantar este tipo de canciones tan guapachosas para ti, ¿qué significa? Es muy divertido y me encanta, la verdad me encanta y siempre en alguno de mis shows o en los shows que tengo con Reinas o con Manzanero de pronto, siempre metemos algo así guapachoso, porque hace falta, porque somos un pueblo bailador y nos encanta la música movida, así que imagínate qué rico ahora poderla cantar justamente con la sonora dinámica. Hacer del Teatro Metropolitan un salón de baile. Así es, así es, y debe ser porque creo que son tiempos difíciles por los que está pasando nuestro país y sí necesitamos salir, distraernos, sacudir la polilla, como decían antes, para agarrar a la vida por los cuernos y seguir adelante, ¿no? Este, creo que es un gran regalo para la gente, creo que lo van a disfrutar muchísimo porque además es una mezcla, somos artistas de géneros muy diversos, bueno, está la sonora dinámica que todo mundo conoce su género, yo que me dedico a la música romántica como la señora Manuela Torres, por ejemplo. Entonces, esa fusión es bien interesante y yo creo que les puede gustar muchísimo. Exactamente, lo de hoy son las fusiones. Así es, definitivamente creo firmemente en que las colaboraciones son la clave para revivir la magia de nuestra industria, porque ha sido muy golpeada durante mucho tiempo y nos han tocado demasiadas transiciones en muy poco tiempo. Entonces, creo que esa es la forma de mantenernos todos a flote, de apoyarnos entre todos y de seguir dándole a la gente calidad, que es lo que... ¿Qué pasará que de pronto estas canciones no pasan de moda? Pues, precisamente yo creo es también el esfuerzo de, en este caso, de la sonora dinámica, ¿no? Que son unos incansables que no paran de trabajar y que han trabajado mucho por llegar al pueblo, llegar a la gente, ¿no? Por eso para mí es un privilegio que me hayan invitado. ¿Quién nos va a estar? Platícanos, danos el chisme. No sé, no sé. Y si supieran, no les digo. Estoy segura que van a pasar un par de horas deliciosas. Aquí los esperamos. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video.